Esta es la fórmula que entendimos de la mano del Colegio de Abogados que era más aconsejable para garantizar que todos los ciudadanos de la provincia de Castellón tuvieran la oportunidad de contar con un respaldo jurídico ante situaciones que evidentemente en todos los casos somos conscientes de que acaban originando un drama familiar. Esas dos líneas que asume este servicio, por una parte es el asesoramiento jurídico a las personas que no pueden hacer frente a los créditos hipotecarios y por otra parte la mediación entre las personas deudoras y sus correspondientes entidades financieras acreedoras. El objetivo es unánime, ayudar a quien está indefenso ante escenarios jurídicos complejos, desconocidos y por tanto universalizar el acceso al servicio que de forma magnífica presta el Colegio de Abogados de Castellón. Siempre hemos defendido que lo que les preocupa a nuestros alcaldes le preocupa a esta Diputación y aunque no nos competa, evidentemente éramos muy conscientes de que no podíamos quedarnos callados ante la evidente presión y las continuas llamadas que los alcaldes de la provincia reciben y sus ayuntamientos por parte de personas y ciudadanos afectados por el drama de un desahucio.